Congresistas liberales le declaran la guerra a César Gaviria. 18 de 33 representantes liberales envían carta al expresidente César Gaviria por sus advertencias sobre la reforma a la salud. Se declaran molestos e indignados y califican de improcedentes y antidemocráticas las medidas anunciadas contra quienes apoyan el proyecto. Sumado a eso, los congresistas le recordaron a Gaviria que una reunión oficial de ese partido realizada el pasado 11 de abril, los participantes acordaron discutir de manera libre y abierta el contenido de la reforma a la salud y que la decisión de si aprobarla o no sería el resultado de un debate técnico responsable y no de acuerdos contrarios a la ley.